No No me digas adiós No te vayas así Sin darme tu amor No 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 te vayas así Que no puedo vivir Si no estás Junto a mí Quiero Sentirte otra vez Y en tus ojos leer Ese amor Que soñé Ven Que te quiero besar Que te quiero tener Para mí nada más No te vayas Sé Ven Que no podré olvidar Este amor sin igual Que yo siento por ti Ven Te lo pido por Dios No te vayas así No me dejes mi amor Ven Te lo pido por Dios No te vayas así No te vayas así No me dejes ni amor No me dejes mi amor